Durante las últimas 24 horas del jueves 19 y viernes 20 de agosto en Mexicali, la capital de Baja California vivió una ola de violencia e inseguridad, registrando seis asesinatos dentro de ataques con armas de fuego e incendios. Tan solo este jueves se presentaron cuatro ataques armados, dos de ellos en la zona Valle, en los ejidos Vicente Guerrero y Netzawa Coyotl, y en la Mancha Urbana, uno en la Colonia Progreso y otro en las inmediaciones del fraccionamiento Juventud 2000, actos de los que resultaron tres hombres fallecidos y dos más, un varón y una mujer con heridas de gravedad. Que aún cuando no nos corresponde profundizar precisamente en los datos, sí hemos visto una constancia, una constante respecto a los temas de narcomenodeo, temas que pudieran referir a desactividades de delincuencia organizada o tráfico de indocumentados. Son algunas de las líneas, algunas que pudiera mencionar yo, que se pudieran seguir precisamente en las investigaciones. En la madrugada del viernes, un cadáver fue localizado al interior de una vivienda del fraccionamiento Villa Lomas Altas, hecho que se investiga como posible homicidio. Al revisar el interior, se confirmó la presencia del cuerpo calcinado, donde de forma preliminar se indicó que no contaba con las extremidades superiores. Otro suceso el mismo viernes fue de un hombre fallecido en un hospital privado debido a lesiones por disparos de arma de fuego. Donde autoridades confirmaron la agresión, se registró en un taller de elegido Sinaloa. Son agresiones que en su momento la policía municipal tomó datos, hizo lo correspondiente respecto a nuestra competencia. Y bueno, son las líneas de investigación y las carpetas correspondientes, pues serán integradas precisamente por parte de la autoridad investigadora.